¡Ay! ¡Me siento fatal! Borbi, mira, te he traído tu té. ¡Ah! ¡Está demasiado caliente! ¡Uy! ¡Lo siento, cariño! ¿Te traigo algo? Sí, yo quiero algo dulce. Ahora te busco un dulce, entonces. ¡Toma! ¡Te he traído un pastel! ¡No quiero un pastel con fresas! ¡Yo quería uno con cereza! ¡Uf! ¡Qué agarra esta hoy! ¿Qué le estará pasando? ¡Lo mal que me siento! ¿Qué me está pasando? A ver... ¡Uy! ¡Que parece que tiene fiebre! ¡Hay que llamar al doctor! ¡Ajá! ¿Hola? ¿Doctor? Sí, ¿podría venir, por favor? Sí, le estamos esperando. ¡Borbi! ¡No pasa nada! ¡Aguanta un ratito! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué le pasa? ¡Uy! ¡Señora doctora! ¡Es que me siento muy mal! ¡No sé qué me está pasando! ¡Enfermando parezco! ¡Pero no sé! A ver, vamos a ver si tiene fiebre usted. ¡Ujú! ¡Ajá! ¡Sí! ¡A ver! ¡Ujú! ¡Ya! ¡No! ¿Sabe? Pues usted tiene décimas. Eso no es para nada. ¡A ver! A ver, vamos a escuchar si le pasa algo. ¡Respira, por favor! A ver, hay que comprobarlo, pero ya tengo una idea. A ver, a ver. A ver, ahora tenemos que hacerle la ecografía. Espero un momentico. ¡Mmm! ¡Mmm! A ver. Señora doctora, ¿le está pasando algo raro? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Es algo grave? Señor Ken, espere, por favor, un poquito. Ahora le voy a hacer la última prueba y le digo. ¡Guau! ¡Qué bien! ¿Qué me está pasando? ¿Todo está tan mal? No, mal no está. Es que ustedes van a ser padres. ¿Cómo? ¿Está embarazada? ¿Pero cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¡Pero no, feliz que estoy! ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! ¿Qué? ¿Estás bien? ¡Ey! ¡Levántate! Sí, sí, sí. Estoy bien. Es que estoy un poco sorprendido. ¿Yo voy a ser padre? ¡Uf! ¡Qué emoción! ¡Uy, cariño! ¡Que vamos a ser padres! ¡Y a ser tan feliz! ¡Mira! ¡Qué vamos a hacer! ¡Uy, qué bien! ¡Qué bien! Barbie, ahora la única cosa que tiene que hacer es estar tranquila, ¿sí? Sale más a pasear, ¿sí? Respire más con el aire libre, ¿vale? Y en dos semanas venga por favor a la visita, ¿vale? Y ahí en la clínica ya le hacemos todas las pruebas. Pues, ¡qué bien, ¿no? Nuestra Barbie está embarazada, va a tener un hijo o una hija. Escríbemelo en los comentarios, ¿cómo crees que va a tener Barbie? ¿Una niña o un niño? ¡Vale! Pon un like, suscríbete al canal y nos vemos. ¡Chao!